Tragonauta Tragonauta, hoy tendrás una muy dulce experiencia cuando conozcas Pinky Fresh. Bienvenidos a donde comer. Mi nombre es Leslie y esto es Pinky Fresh. Pinky Fresh es un lugar donde puedes venir a disfrutar con tu familia un delicioso postre. Vendemos escarchas que vienen siendo los frozen, conos, pinky chips, elotes, malteadas. Pinky Fresh nació en el año 2017. Teníamos varias sucursales, por la pandemia tuvimos que cerrar, pero uno de nuestros productos estrella era el cono churro. Un cono churro es un cono a base de churro. Lleva nieve, nutella, dulce de leche y lo puedes escoger de cinco sabores diferentes tu nieve. El cono donut es un cono a base de pan de dona. Puedes escogerlo como el cono churro con diferentes sabores de nieve. La fresada nevada es un frozen que lleva nieve al principio. Después lleva lo que viene siendo escarcha de fresa con fresas naturales adentro. Encima lleva una bola de nieve de vainilla, un bubulubu y más fresas naturales. El frozen de Oreo es una escarcha. La base es de vainilla. Lleva trocitos de galleta de Oreo. Encima lleva una bola de nieve de vainilla, un kinder deliz. Lleva trocitos de kinder chocolate y una galleta Oreo. Y chocolate encima. La malteada de Oreo Kinder. Esa lleva la base de nieve de vainilla, galletas de Oreo. También lleva crema batida. Encima lleva un kinder deliz en trocitos. La Pinky Gansito es esa malteada, esa base de nieve de algodón de azúcar, crema batida, un gansito a la mitad y una banderilla de chocolate. Los Tostilotes es un producto nuevo que nosotros metimos ahora en esta nueva sucursal. Y esos llevan mantequilla, mayonesa, queso rallado, limón y salsa picante, queso amarillo. Bueno, las Pinky Chips son de nuestros productos que a la gente le encantan. Y esas llevan pepino, jicama, cueritos y podemos escoger tres ingredientes de nuestra barra de dulces. Y para finalizar le ponemos salsa inglesa, limón, salsa picante, chamoy. Nos encontramos en Chedrago y Domingo Arrieta, frente a Telcel, adentro de la plaza. Estamos muy contentos de regresar para darles un servicio bueno. Mucha gente nos ha dicho que está muy contenta de que volvimos para ustedes y pues aquí estamos. Súper contentos y aquí los esperamos. Y si la dulce experiencia de Pinky Fresh te gustó, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Ando Comer, nos vemos hasta la próxima.